Esta madrugada un delincuente arranchó la cartera de una trabajadora de una empresa de embutidos cuando estaba a punto de llegar a su centro de labores, ubicada en la cuadra 2 del Girón 2 de Mayo, en el distrito de Morales. Según uno de los vecinos de la zona, indicó que la joven víctima les indicó que los delincuentes se percataron de que estaba sola. Es cuando ella habría acelerado su vehículo y al llegar a su trabajo, nada podría hacer para evitar el robo, porque la puerta del local estaba cerrado. Tras el hecho, el delincuente que estaba con el rostro cubierto se largó corriendo metros más adelante y fue esperado por su cómplice y juntos emprendieron huida con dirección al puente Atumpampa, aprovechando el silencio de la madrugada. Además, otro vecino dijo que llamaron a la Policía Nacional, pero no los tomaron en cuenta. Finalmente, la agraviada tuvo que irse a la comisaría de la jurisdicción para asentar su denuncia. Asimismo, la víctima de robo narró los hechos entre lágrimas. Aseguraron los vecinos que salieron desde sus casas, pero que nadie pudieron hacer, solo ver el hecho. Sí, amigos, más o menos a las 4 de la mañana, la chica que trabaja aquí en la carnicería tío Sergio, venía, ¿no? Y los vecinos, si alguno estamos despiertos, todos ellos echamos los que gritan. Y nos damos con la sorpresa de que la chica la venga asaltada en un motocarro rojo. Dos y divide cero. Como siempre, la clásica que hacen, ¿no? Dos, uno, uno le va, le asalta la chica y la que le espera en un motocarro. Y se fueron, era un motocarro rojo. Se fueron, con dirección al puente de Morales, la parte baja, por ahí jugaron. Es un motocarro rojo. Estaban los malhechores. Aproximadamente a qué horas de la mañana, ¿sí de eso? Cuatro de la mañana, mira. Cuatro de la mañana. La chica se estaba dirigiendo a su centro de trabajo. Sí, ella justo ya había llegado, se da cuenta ya de lo que le están siguiendo, entonces ella acelera, narra ella, y bajó corriendo a la moto a tocar la puerta, pero ya los pasos han sido más violentos los delincuentes, ¿no? ¿Qué es lo que, según el testimonio de la chica, qué es lo que se han podido llegar? Ella llevó su cartera, sus documentos, el celular, y me parece que tenía dinero, y también algo de cien sores que tenía, ¿no? Ustedes como vecinos han, digamos, han escuchado los gritos. Sí, él salió, toda la vecindad salió, pero inclusive cuando yo te digo, yo le veía los patas, lo que subió, se le miró de la ventana, porque yo estaba despierta ya viendo las noticias, y le vi lo que se subió, ya la moto, y yo no me percataba que se han podido ir ladrones, ¿no? Porque esta sirena del carro se activó, y yo pensé que la policía la estaba siguiendo, la alarma de uno de los carros del vecino se activó. Señor, ¿tenían el rostro descubierto, cubierto? Según los cuentos la chica, o sea, ahí dejaron un polo botando, y con eso se había cubierto el delincuente, ¿no? Para que no logra reconocerlo. Para que no logra reconocerlo. O sea, ahí incluso el polo dejó botando ahí, estaba tapado. ¿Ustedes han llamado a la policía, al sirena? Sinceramente, amigo, se lo llama y no aparece. Le llamamos a la policía, al sirena, a nadie. Nadie apareció hasta ahorita. Han brillado por su ausencia. Han brillado por su ausencia. Esta parte del Girón 12 de mayo, ¿es una zona de silencio, señor? Sí, es una cosa de que, amigo, claro, es una cosa, este, o sea, acá abajo paran, esos señores de mal vivir, ¿no? En las esquinas paran. Paran, ahí están. Pero me parece que a la chica le venían siguiendo, o sea, ya le estaban, ya le habían seguido sus movimientos, todo, ¿no? Los malhechores serían solamente de este sector, este... No, eso no te podría decir, amigo. Al parecer. Mucha, mucha, mucha gente de procedencia dudosa se ve por acá, me odiando, por acá, en el motocardito, ¿no? Señor, ¿qué decirle a las autoridades competentes, en este caso, para brindar la seguridad ciudadana en el distrito? Sinceramente, amigo, ya, este, es una cosa donde tenemos que estar todos juntos, para poder ya, este, luchar contra estas personas de mal vivir, ¿no? Mucho robo, mucho asalto, no está nada seguro, y... Y hay que, que se pongan más activos, pues no se las llama, amigo, nada, no, 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 no aparecen. ¿La policía debería hacer esos patrullajes constantemente? Su patrullaje constantemente, o estar... Ellos saben, amigo, en qué parte están esos, los puntos de estrategia. Puntos de estrategia de esta gente de mal vivir. Ellos deben saber, deben saber ellos, ajá. Muy. Y... 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 un poquito más, un poquito más de cuidado, sinceramente estamos cansados de esta cosa.